Otras cosas, hoy corrió el segundo día en que elementos del ejército entregaron en seres domésticos a damnificados por inundaciones en Tabasco. Hoy hubo reparto en el municipio de Macuspana a los afectados que fueron censados por la Secretaría del Bienestar. Los damnificados recibieron un colchón, un refrigerador, una estufa, sartenes, un ventilador y una licuadora. Por cierto, hoy comenzó a circular este video en redes sociales. Una mujer afectada por asignaciones en Teapa, allá en Tabasco, denunció que funcionarios de la Secretaría del Bienestar supuestamente le pidieron dinero para poder entregarle el apoyo que le correspondía. Sí, te podría apoyar, pero también queremos que nos apoyes tú para dar igual a ellos, a mis servidores. ¿Sí me entiendes? Porque ya te había comentado, Adriana. Entonces, usted que nos apoya, nosotros la apoyamos igual. Por eso, pero a mí me dijeron, si no lo cobras, se cancela. Así es, claro. ¿Pero por qué? Sí, pero la gente, la misma gente reporta eso. ¿Qué me puede robar? Dice, yo no estoy robando mi dinero. Yo no estoy robando mi dinero, señora. Yo no me estoy robando dinero. A mí la que quiso sacar su tajada fue usted y no le salió. Y ese es el coraje. Ese es el coraje que no le salió. Bueno, dejamos el supuestamente, vino la denuncia y al respecto, la Secretaría del Bienestar informó que se identificó a tres personas involucradas. Fueron cesadas de inmediato. Se va a proceder legalmente para las investigaciones y el deslín de responsabilidades. Además, señaló que hasta ahora más del 90% de las 200 mil personas censadas en Tabasco han recibido ya estos apoyos. Con eso hacemos una pausa, volvemos con más información, también volvemos con la segunda entrega de las 10 historias del 2020. No se vaya.